Prince no es un ave común y corriente, es una experta en colarse en lugares prohibidos y tiene una obsesión por la cristalería. Un día su dueña, Tamiya Overs, la encontró disfrutando de un baile dentro de una cafetera, y desde entonces ese objeto se convirtió en un poco de diversión para Prince. Sin embargo, esta pequeña ave ha llevado su afición a otro nivel, pasando de la cafetera a tazas y recipientes de cristal. Pero todo tomó un giro cuando descubrió el armario prohibido de su familia, lleno de cristalería fina. Con determinación, Prince se propuso explorar y potencialmente romper cada pieza. Prince intenta ingresar al armario varias veces al día, incluso volando para conseguir su objetivo. A veces logra burlar a su familia y se cuela en el armario, transformándose en una versión salvaje de sí misma. Se burla de ellos riendo, bailando y cantando, mientras intenta empujar los vasos del estante. Incluso, si intentan sacarla, ella gruña en protesta. Y es que, cada vez que Prince logra entrar en el armario, se desata una auténtica fiesta, obligando a su familia a actuar rápidamente antes de que la emoción la lleve a romper todo a su paso. Sin duda, Prince no es solo un ave con mucha energía y descaro. Es un espíritu libre cuya presencia convierte cada día en una nueva y emocionante aventura. No olvides seguir las travesuras de Prince en las redes sociales de Tamiya Ores.